En este inicio de serie entre Guerreros de Oaxaca y el Águila de Veracruz, pudimos platicar con el nuevo manager de la tribu zapoteca, Alfonso Huston Jiménez, quien nos habló de cómo se siente a su regreso a la verde antequera y cómo encuentra al equipo después de este mes de temporada. Encantado, emocionado, se los dejé saber a los muchachos, que aún estando en otros equipos, siempre que los veía yo jugar, o sea, me llamaban mucho la atención porque la verdad es el tipo de equipos que a mí me gustan. Yo siempre he dicho que uno como manager es un reflejo de lo que fue uno como jugador y, o sea, obvio que estás muy joven, tú no me viste jugar, pero mi característica era siempre, no, es tocar la bola, correr, robar bases, chocar la bola. Y yo veía a este equipo de contrario y veía que tienen cuatro o cinco jugadores con esas características. Entonces, les digo que la verdad, o sea, me dio mucho gusto llegar y después dejarles saber que el talento está ahí, que lo que tenemos que hacer a este nivel no es tanto corregir la mecánica, sino recobrar la confianza. Y de la única manera que la podemos recobrar es volviendo a lo básico. Por otro lado, el Houston nos dijo qué fue lo que habló con su equipo y explicó qué tendrán estos guerreros a diferencia del equipo que dirigió hace poco más de 10 años. Tenemos que trabajar en lo que mejor hacen ellos, que es hacer contacto, hacer contacto, tocar la bola, hacer jugadas y la verdad nos resultó muy bien. Entonces, vamos a seguir con eso. Ellos yo sé que dejaron de tocar la bola porque ya no lo practicaron. Entonces, aquí, en mi estancia en Oaxaca, cada vez que estemos jugando aquí en Oaxaca, vamos a venir temprano y vamos a trabajar sobre eso para volver a recobrar que esa es, yo creo que eso es lo más importante de guerreros, ¿no? Sobre todo a la ofensiva, que es jugar a toques, a jugadas, a robos de base, o sea, arriesgarse. Yo les decía por otro lado también que no era posible que siguieras haciendo lo mismo y esperar los resultados diferentes, ¿no? Entonces, teníamos que arriesgarnos a hacer cosas diferentes y los muchachos lo entendieron perfectamente bien. También les dije de los jugadores que tuvimos en ese entonces, eran jugadores más nuevos, más nuevos en el aspecto de que no habían jugado tanto en la Liga Mexicana y que tuvimos muy buenos años. Ellos ya tienen rato jugando la pelota, ya tienen la experiencia y entonces tenemos que buscar un equilibrio, ¿no? Entre esa experiencia que tienen y el talento y ponerlo en práctica, o sea, todo lo que tienen. Y la verdad, o sea, yo veo un equipo con mucho, mucho más talento que el que yo tuve cuando estuve en mi primera etapa aquí. Y considero que si recobramos esa confianza y hacemos dos, tres ajustes ahí con nuestro picheo, vamos a ir lejos.